¿Dónde te fuiste? Mis hijos preguntaron, ¿dónde está mamá? Mi modo de decirles, que tú me traicionabas Así que una tragedia, les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Te dije que moriste, y los llevé al panteón Y en una tumba falsa ¿Dónde grave tu hombre? Aún le llevan flores a la que los dejó Y de esa tumba falsa Quedaron enterrados Jodito los recuerdos de tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Un modo que arriba A la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto Preguntó por ti Miren que la besabas Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Y en esa tumba falsa Toditos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Un modo que reviva A la que se murió Me voy recordando A los jefes de jefe Los tigres del norte